¡Hola mundo! Seguimos con el especial de videos diarios por la celebración de los 7000 suscriptores Así que hoy les voy a traer un video un poco diferente El año 2016 terminó con todo, ¿por qué? Porque si recuerdan al final del año se hizo viral un video No voy a mencionar cuál, pero tú ya debes saber de cuál estoy hablando Pero este año no se quiere quedar atrás y empezamos con todo Hoy vamos a hablar del perfil de Facebook que anda en boca de todos El perfil de Jonathan Galindo Yo me encontraba divagando en el mundo de YouTube por eso de la medianoche Felizmente viendo videos cuando vi que Falcone, el rey del random Subió una video respuesta a su canal a este perfil de Facebook Entré a ver el perfil y no les voy a mentir, sí me pareció algo raro Pero a la mayoría de la gente les resultó traumante y también muy perturbante Como diría el buen Dross Y ustedes dirán, ¿qué tiene de especial este perfil para los que no lo han visto? Simplemente es una persona con el disfraz de Goofy, este mítico personaje de Mickey Mouse Pero sus fotos son bastante bizarras Para que tengan una idea más o menos de lo que les estoy hablando Aquí les voy a dejar una de sus mejores fotos de Goofy O de Jonathan Galindo, como le quieran decir Ya sé lo que están pensando, que la mayoría de sus fotos están orientadas hacia el ámbito sexual Pues permítanme decirles que están en lo correcto Porque este perfil de Jonathan Galindo es un fake Así como lo escucharon, es totalmente falso Pero lo realmente preocupante es que la gente se deja engañar muy fácilmente Mira que hacerle un sim a un perfil falso es bastante preocupante Imagínense, a lo mejor esto es lo público Pero imagínense que este tipo llega a pedir el Paco, las Nuts Creo que este tipo está sacando mucho provecho Gracias a padres de familia que me están viendo Ve ahorita mismo que está haciendo tu hijo Quítale su celular y no lo dejes entrar a internet Pues bueno, entonces ¿Quién es esta persona que se disfraza de Goofy? No voy a dejar sus datos en concreto Porque ya sé que ustedes los que están viendo son unos depravados E irán a buscarlo inmediatamente termina este video Quien está realmente detrás de todo esto es un fetichista Así es como lo escucharon Que usa su traje y no nada más este traje Sino distintos trajes para cumplir sus fantasías sexuales Así es como lo escuchaste Esta es la verdadera identidad de la persona que está detrás de Goofy Y si son curiosos y buscan bien Podrán encontrar muchos videos de él en internet Pero si quieren buscarlos es bajo su propia responsabilidad Les advierto que son bastante perturbadores Incluso más que el perfil de Jonathan Galindo Yo cumplí con informarte que este perfil es falso Así que podemos decirlo que el mago lo ha hecho de nuevo Hasta aquí el video de hoy Dale like, suscríbete, comparte Si eres nuevo en esto Recuerda que voy a seguir haciendo más material como este Así mismo te dejo mis redes sociales aquí abajo para que me sigas Recuerda que por cada like Y ahora por cada suscripción estarás salvando a pingüinos albinos de África Mi nombre es Jonathan Galindo Bye Chau! 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 Chau!